En mitad del camino de la vida, me hallé en el medio de una selva oscura, después de dar mi senda por perdida. Ay, cuando el descubrir es cosa dura, esta selva salvaje, áspera y fuerte, que en el alma remueve y renueva mi amargura. Amargura y pavor que es casi muerte, mas para hablar del bien allí encontrado, diré de lo demás que vi por fin mi suerte. No sé cómo entré allí, tal era el grado de sopor que traíme inconsciente cuando hube el buen camino, por fin abandonado. Amargura y pavida. Amargura y pavida. Amén.